Música ¿Por qué? ¿Por qué mi hermanita tiene que sofrir así? ¿Por qué la gente no se preocupa más? ¿Por qué no hacemos algo para tener esto? ¿Por qué la gente no se preocupa más? Algunas personas se preocupan más. Lástimas no notarían. Y entonces comenzarían a preocuparse también ellas. Pero la romance de las personas. ¿Quién quiere ver esto? ¿Creen que eso no pasa? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay personas que se preocupan. Pero no vas a comer eso. Esos humanos insensibles y tontos desaparecieron de la faz de la tierra. Lo que quedó aquí somos nosotros que no tenemos vida. Un enorme desierto estéril. Ah, el viento ya no sopla y está oscuro. En el cielo solo veo polvo y nuestros suspiros. Esas gotas que cayendo están de esas brises. Desnubes son la lluvia ácida mezclada con mis lágrimas. ¡Azliz! El viento ya no se preocupa más. Dime si estás aquí, en nuestra tierra estéril. Miles de flores blancas han crecido Eh, dimos si estás aquí Incluso el cielo azul que vimos Hace un tiempo está volviendo poco a poco Necesitamos trabajar naturalmente Si no, un día busquemos la reflexión Nuestro planeta, nuestro planeta se destruirá Entonces, ¿qué hay en eso? Debemos evitar más en lo que hoy tenemos Y protegerlo en lo que nos salvará mañana Debemos hacer la fiesta de la contaminación Tomarla y meterla en la basura Quizás si, nuestro planeta se llenaría de Amor, naturaleza y convivencia Esos tontos y lamentables de nosotros Sabemos que no tiene sentido Si seguimos buscando Los compañeros que tenía hace tiempo atrás Desaparecieron bajo la lluvia asida Ah, cuánto tiempo ha pasado desde entonces Mi alma ya no tiene idea de lo que ha pasado aquí Por favor, te pido antes de dejar este mundo Por favor, por favor, por última vez te pido Dime si estás aquí Esas mariposas Esas mariposas cuando entojan Volan sobre esas flores blancas Eh, dime si estás aquí En ese cielo que vuelve a ser azul El canto de la sal El canto de la sal se vuelve a escuchar Eh, dime si estás aquí Este marco contaminado Volvió a ser azul claro Como era antes Eh, dime si estás aquí El viento de la sal se vuelve a ser azul claro El viento volvió a soplar Muy gentilmente en los bosques Una y otra vez Dime si estás aquí Ven, dime si estás aquí Ven, dime si estás aquí Sería un planeta muy lindo Quizás, incluso, podríamos jugar Con los animales Podríamos jugar en calles Podríamos hacer tantas cosas En un planeta verde En un planeta verde Podríamos hacer tantas cosas 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 Gracias por ver el video.